Sí, bebé, como te decía, vamos a irnos a Catara, a pasear por ahí Podemos ir al mundial, ¿por qué no, amor? ¡Claro que sí! Dime, ¿qué quieres? Esto... Quiero hablar contigo ¿Qué quieres? Quiero... Quiero decirte algo importante No, tranquila, amor, es mi empleado el que viene a molestar Dame un ratito, bebé ¿Qué? ¿Qué? Yo... ¿Soy tu empleado? Pero, ¿qué? Estoy hablando con una de mis novias, ¿qué quieres? Soy tu empleado, primeramente Dime, ¿qué quieres? Quiero retarte ¿A qué? En FIFA No, amor, es un tonto que dice que me va a retar en FIFA Y todo eso Sí, a ver, no te pongas celosa, con ella voy a ir otro día No aceptas, no aceptas Dame un rato, bebé ¿Qué quieres? ¿No aceptas un duelo? ¿Sabes qué? ¿Para qué siempre pierdes? Sí, amor, tú tranquila Hasta tú te la pierdes, te iba a ganar en Food Draft, pero si no quieres... Claro, te decía... Te iba a ganar en Food Draft Para, 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 para No me molestes, chao ¿Dijiste que me vas a ganar en Food Draft? Claro, ahora sí ya me he practicado, ya practiqué y ya sé todo Brother, ¿tú vas a ganarme a mí en Food Draft? Pero tranquilo, tranquilo No, 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 deja, deja, soltá Pero no es duele a puños, esto no es la UFC, no es un round Pero, ¿cómo que tú me ganas en Food Draft, brother? Yo soy el rey del Food Draft ¿Tú eres el rey? Siempre lo he sido Ahora sí ha llegado, el nuevo rey El nuevo rey, rey de mis pelos Bueno, mis amigos El día de hoy se viene un reto épico en Food Draft Edson FDB vs. Ramir ¿Estás preparado? Estoy listo, ahora sí te voy a ganar Ya es ensayar Para, 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 para Mira, me está llamando ¿Por qué dice amor sábado? Es que es mi novia de los sábados Tengo novia para cada día A ver, un ratito Hola, amor ¿Qué? ¿Quieres salir? Tengo que jugar Food Draft Bien, bien, bien ¿Qué? Que me vas a terminar si no salgo Puta chingada ¿Qué le pasa? ¿La has terminado? Yo quiero jugar Food Draft contigo A ver ¿Cómo? Hola, amor ¿Sabado? Para, para Te hablas de Ramir Sí, su amigo del Edson Ya, si han terminado, ¿no? Puedes salir conmigo Sí, estoy listo Digo, estoy libre ¿Sí? ¿Aceptas? Amén, dame mi número Sí, este es 7, 4, 3, 3, 3, 4 Para, para, para Chao, chao Para, ¿qué? ¿Qué? Pero si la has terminado Pero Yo no tengo novia Pero A ver, a ver, a ver Esas cosas no importan De mi novia Que a mi exnovia Que tú me quieres quitar a mi novia A mi No me importa Lo que me importa ahora mismo Es Food Draft Hay cosas importantes Hay prioridades, brother Y quiero hablarte también De la prioridad Que tiene el Barcelona En ganar el partido De la Champions League Esta semana Ojito, ojito Si quieres centrarte De su alineación ¿A qué hora juega? ¿Cómo está en su grupo? Si quieres centrarte De todo del Barça En la Champions Tienes que descargarte Mi aplicación favorita Que es OneFootball Mira nada más Cómo está el grupo Pues el Barça Está en la tercera posición No la puedo creer Está muy complicado Lo bueno para el Barça Es que miren estadísticas Oye, te avisa todo Todo, todo Mira, Erling Haaland Goleador de la Champions De momento Con cinco goles Lewandowski igual Del Barça Mira eso Tiene su goleador el Barça Que de verdad puede dar Más puntos al Barça En la Champions Y adivina dónde puede ir Haaland En el 2024 ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, mira, mira El Real Madrid estudia la posibilidad De fichar a Haaland en el 2024 No la puedo creer El Madrid no va a desprenderse Del sueño de tener a Haaland Papietson sabe estas cosas Y mucho, pero mucho más Todo porque tengo OneFootball Me llegan notificaciones De a qué hora jugará mi selección O sea, ya viene igual el Mundial Sí Ojito Y eso te va a informar Todo en la aplicación Broder, OneFootball Te va a informar todo A qué hora juegas tu selección Con qué equipo O sea, en OneFootball Puedes encontrar Todo, todo, todo Del fútbol Y algo muy importante Es que esta aplicación Es totalmente gratis Sí Lo puedes encontrar El link aquí abajo En la descripción De este video Totalmente gratis ¿Y está disponible para App Store? No solo para App Store También para la Play Store ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Y bueno, mis amigos Empieza Papietson Con este Food Draft Listo, mira Esta alineación me gusta Está buena, mira 4-3 Es como si fuera un 4-3-3 ¿Ya? Eh, luego otra alineación No hay Es el también Es el que dijiste El 4-3-1-2 Este igual me gusta Pero no tiene laterales ahí Pero sí, me voy por esta Empezamos escogiendo Mi capital Oh, 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 oh ¿Qué, qué, qué, qué? Leyenda Sí, señores Leyenda Pero, pero Papietson hace caso a su corazón Papietson se va Por la liga No Brother Ya sé Ya lo sé Es Svansteiger Es una leyenda de Alemania Lo sé, brother Pero, de verdad que yo me voy más por Robert Lewandowski Hoy me voy por la liga Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ahora escogemos a su acompañante Quiero de la liga Quiero de la Salik Sí, pero, brother Estas medias parecen como tu media en la vida real Así bajo A ver, de la liga De la liga Ninguno Ya, ahora tenemos que cambiar ¿Cómo vas a cambiar? No tienes palabra Es que, brother Mira Ni uno de la liga Este español puede ser Pero es que No sé Ya Por si acaso me voy a ir por Pickford Vamos ahora por defensor central No, no, no Creo que vas a cambiar a Premier Creo que voy a cambiar Creo que sí No hay de otra, amigos ¿Por quién? Voy a escoger a Diego Carlos o a Matip Matip de Liverpool Vamos ahora por el otro defensor central y Ahora tienes liga Ahora tengo todos de la liga Albiol y Hernán Y no hay ni uno de la Premier Paulista Mamita mía Me voy a ir por Por el español Raúl Albiol Vámonos ahora por el lateral izquierdo Estoy entre Premier y Liga A ver, a ver Ahí voy a fallar bastante Hay Liga Hay Liga y Premier Ahí tienes A Johnny A Sinchenko Me voy por Alex Tellez del Sevilla Lateral derecho A ver, a ver, a ver Un Carvajal o Vale, vale Aquí hay dos De Marcos del Athletic de Bilbao Tres tienes Ah, cierto Mayo del Celta Y Montoya del Betis Me voy por este del Athletic de Bilbao Porque tiene mejor media Aunque mira Hugo Manuel del Celta Tiene 77 ¿Por qué no vas a ir? Por De Marcos Vamos por un medio centro Un de John Mira Tienes ahí A Van de Vic Y a Betancur Ok, ok Yo me voy por Mano Trigueros Igualmente de la Liga Vamos Dame ese Frank de John Dame ese Modric Dame ese Hay un Denny Suárez Medio campista central de la Liga No está mal Ya Y no hay ninguno de Premier O sea, es el único Denny Suárez, bienvenido Vamos por mi último Medio campista central Ay, no tienes Ahora sí tienes Premier Ahora sí lo tengo No tengo Liga Pero sí tengo este Premier De Ucure del Everton A ver Mi plantilla está con Bairros españoles Bairros de la Liga Pero tengo tres Premiers Uno, dos Y tres Vamos por este Medio centro defensivo Ojalá sea de verdad Un medio campista Quiero un Pedri Ya Me gustaría un Pedri O no sé Lo que venga Ya, ya Pos y Pos Siempre y cuando sea De la Liga Y Ay, tienes uno De la Premier Mira, un Musiada Que no está mal Un Ococha De Premier Ícono de Premier A ver Nakata sería No sé, brother Yo te aconsejo A A Gazdak Sí, exacto No, no, no Vamos por Ococha A ver, a ver, a ver Mejor lo pienso bien ¿Por qué? Y me voy por Musiala Pero, ¿por qué? Si es alemán No sé Yo quiero Musiala ¿Cómo? A ver, ¿qué quieres aquí? Vamos, vamos Por los suplentes Hoy tienes un portero español Bien, 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 bien Bien Claudio Bravo, amigos Español O sea, bueno Jueguen a Liga de España No es español Es chileno Pero jueguen a Liga de España Así que perfecto Me hace falta un defensor central español O un medio centro Y... Bremer tienes a Diñe Nada Este Diñe puede ser Eh, si no Mira, voy a ser tan loco Que voy a escoger a Bremer Porque estoy con la Juventus Y él es de la Juve ¡Forza Juve! Vamos, vamos Por favor, dame un piqué Dame un cunde Ya tienes a Jesús Navas Pero ya tengo lateral derecho Español ¿Y entonces? Eh... Me voy Es que no hay otro Bueno, voy por Jesús Navas Vamos, a ver Quiero un medio centro Un de John Bien Bien, bien, bien Tienes a Eriksen A Joaquín Joaquín, Joaquín Que juega en la Liga de España Después los demás No, está perfecto A ver, a ver Vamos por el siguiente ¡Ay! Es de la Liga No ¡La Liga! Sí, es la Liga No me iba a dar cuenta No me iba a dar cuenta No es de la Liga Es de la Premier Vamos Mostovoy Mostovoy No sé Pero es... Eso me sirve mucho Aparte, mira, mira Es medio centro ofensivo Y no tengo un medio centro ofensivo De la Liga Ahora sí, pues Ya tenemos Vamos, vamos Siguiente, siguiente ¡Ay! Tiene dos Premiers Dos Premiers Dos Premiers Pero ¿A quién? Ese tiene mejor medio igual Este Peter Crouch Era un crack Guy Hell igualmente Pero Este es español Me puede servir más Es español Dale ese entonces No Me voy por una leyenda Como es Peter Crouch A ver, vamos por el siguiente Crack Y... No Ninguno Malísimo En Bubu A ver En Bubu En Babu En Babu Vamos por ese A ver, a ver, a ver Ahora siguiente ¡No! No tienes No tienes No tienes Por media me voy Porque esa Aparte es de la Juve Ya, ya Vamos por el siguiente A ver, a ver, a ver No tienes No tienes No tienes ¡No! ¡Sí! Vamos A ver este Pedro Español Puede, puede, puede Puede ser, puede ser Vamos por el antepenúltimo Bueno, vamos Por favor ¡Ay! ¡Ay! ¡Pedri! ¡Vamos! Oye, qué buen son Renato Sánchez ¿En Babu? ¿La cebollita Rodríguez? ¡Pedri! No, pero... En Babu Mira, tienes en Babu No creo que... No hay donde perderse No hay donde perderse Vamos por Pedri Potter ¡Ah! Vamos ahora por el penúltimo Y... ¡Ay! No la puedo creer La media no le acompaña Pero es español 79 Pero es el mejorcito de todos Lo que importa Si es español Mira, este guardado Igual en la liga de España No está mal Este me da más confianza Ahora, brother Vamos por el último Ya, a ver, a ver Último sobre Y... ¡Uy! Tienes a Mohamed Salah Buenos jugadores Pero ninguno me gusta O sea... Ninguno me gusta Para mi plantilla ¡Ah! Me voy a ir por... Sí, no hay de otra Mohamed Salah Como pueden ver ahí arriba Mi valoración está 82 Ya Y química 23 de 33 ¿Eso va a cambiar? Esto vamos a mejorar 20 minutos después Bueno, cracks He hecho varios movimientos Y esto es lo que me puede dar Como máximo Valoración hemos aumentado a 84 Ya Y la química hemos subido a 30 Vamos a ver mi resultado final Y si me toca un DT de la liga Puedo aumentar ¡Ay! Más bien no No me lo creo Pero Mikel Arteta Que es español Puede que ayude algo A ver Escojo a Mikel Arteta Que es buen DT A ver ¿Cuánto va a aumentar? Y atentos Mi récord es 114 No has superado tu récord Pero tienes un buen puntaje No he bajado No he aumentado Pero ahí vamos Y bueno Ahora llega el momento De Ramirín LC ¿Estás preparado? Estoy listo Esta vez ya Vas a ver Que te voy a ganar Esos 114 Van a ser poco Al lado de mi punto A ver vamos A ver Bueno bueno Ahora es mi turno A ver Que formación es buena A ver No Por ahí veo una buena No hay ninguna Esta podría ser Si Esta está buena Si está bien Está bien Mira tiene extremos Delantero centro Medio centro Yo me voy por el 5 2 2 1 Ahora si elegimos al capitán ¡Ay! ¡Ay! No me jodas No me la puedo creer No a ver Mira todo esto Mira chicos Ramirín ¿Qué es esto? Mira ¿Qué es esto brother? No 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 Pero Nos hemos pasado de lanzas Si pero yo no voy a escoger a Messi No voy a escoger a Messi ¿Quién es tu jugador favorito? Messi ¿Y no lo vas a escoger? No Porque voy a ir esta vez Voy a apostar por la Premier League A ver ¿A quién? A Phil Holden Pero Zalá tiene más Ah Ah Pero No yo voy por Phil Holden ¿Ya? A mí no vas a cambiar ¿Por qué? Porque no tengo Zalá Vamos por mi extremo izquierdo Que es Phil Holden Ahora vamos por extremo derecho Vamos Vamos Ni uno Premier ¿Qué? Ninguno Premier ¡Licester City! Ahí tenemos a Pérez Oye es cierto Aquí tenemos Mira aquí Rodrigo iba a ser bien Pero no yo me voy por este Por la Premier Vamos por delantero Un bicho estaría bien Miércoles No la puedo creer Bien Bien Ahora si ni un Premier No hay ningún Premier exacto Así que yo me voy por Por este Por este igualmente Arnautovic Arnautovic Exacto Por este crack Vamos por medio centro Uy Uy Ericsson Vaya Ericsson Uy mira como te toca a vos Buenos Ah pucha ha salido un icono ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Alemán Y no has escogido Bien tonto eres Vale, vale A ver ahí tensa Valverde Próximamente Balón de Oro Posiblemente Tal vez, tal vez Pero yo me voy por este Que se llama Ericsson Vamos por nuestro acompañante Medio campo igualmente Bien No la puedo creer No me la puedo creer Iba a ser bien Pogba Pero si no subiera la Juve Era que se quede en el United ¿No? Sí Pero igual Escogemos a Pogba Ya que estaba en la Premier Puede tener algo ¿No? Sí puede tener algo de Medio Igualmente igual Es de la Juventus ¿No ve? Así es Sí igual de la Juventus Tranquilo brother Ah perdón 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 Sex has acostumbrado a eso Pero tranquilo A ver a ver ¿Qué pasó? Vamos por lateral derecho Bien No me la puedo creer Bien Ni uno Premier No me la puedo creer ¿Por quién vas? Yo me fui por Madriosa del Madrid Sí Por este Por favor señor Un lateral izquierdo Uno de la Premier No la puedo creer Vale Vale No me la puedo creer Pero te ha tocado buenos Como Jordi Alba y Davies Sí Yo voy por Jordi Jordi Alba Por lo de Barça Exacto Vamos por defensas centrales Tienes que escoger Tres defensores centrales No me la puedo creer Hace rato será que nos toca A mí con un D Y ahorita sale Aquí tengo a Varane Diego Carlos O a con un D Obviamente Pues sabes No hay a Varane Vamos por Varane Ya vamos igualmente Por defensa central Ay 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 Dos de la Premier Exacto Gómez Igualmente Soma Soma Exacto Yo me voy por Gómez Ya sabes No este crack Vamos por el último Que es defensa central No me la puedo creer Vale vale Pero igual te van a salir Los suplentes tal vez Posiblemente Sí Pero Yo por más de medio Sí Por este Por este me voy Ahora si vamos por Por favor Uno de la Premier No me la puedo creer Y qué es este Pepe Reina Más parece entrenador Que el portero Está viejo Ya tiene creo 43 44 años No me la puedo creer Deberías de tirarse ya Vamos A quién escoges No lo sé Aquí tiene mejor media Muso Sí a este crack Ahora vamos por suplentes Porteros por favor Bien No me la puedo creer No me la puedo creer Ya ahí tus tres defensores No van a tener química De momento Puede que te toque más adelante Hay igual opción Pero aquí a quién Yo me voy por tercero Mark Andrew Ter Sexy Vamos vamos suplentes Por favor Uno de la Miércoles Ay del Brighton Tienes a ese Beltman Te imaginas que te toque Un Cristiano Ronaldo Y mira Araujo Si tú elegías la liga Me iban a salir Buenos jugadores Así es Pero ahora A quién eliges Sí me voy por Ronald Araujo Posiblemente tal vez Me salen buenos jugadores Españoles De la liga De la liga Sí exacto Y puedo que cambie después Por favor Dame uno de la Premier Ya 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 Mira Mira la liga Y cae Gundogan Bien Sí Yo me voy por Gundogan Vamos a ver Hay Hay Ya Y hay un Milner Que es el mejor de todos Aparte Sí yo me voy por este Por Milner Vamos 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 Por favor No me la Sí yo me voy por este Por Mares Ya que mira Ahí tengo 76 Ahí se ve Tienes pero Jugador de Premier Pero media baja Exacto Sí yo me voy por Mares Cuando le ves Te mareas Pero yo no hablo Ruso Bueno 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 Vamos un Cristiano Ronaldo Sería Un Chicharito Chicharito No la puedo ¿Qué pasa brother? A ver Yo creo por respeto Por leyenda al Chicha Sí por todos los mexicanos Por todos los mexicanos A huevo A huevo Chicharito Ya vamos vamos Seguimos por favor Yo de verdad Es un Ay 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 Un Harry Kane Y te hacía falta un delantero centro Sí pero sí Un delantero centro Y miren chicos Harry Kane Chicos Vamos Este crack Vamos por el siguiente A ver a ver a ver Anthony Anthony No puedo creer Pero ya tengo ahí Pero igual es el que tiene mejor media Y es de la Premier El único Es el único Así que elegimos a Anthony Becker Vamos Ese es tu antepenúltimo Mohamed Salah Pero no me va a servir Esa media pero buena Sí es el mejorcito Así que yo me voy por Ah no Sí Salah Por Mohamed Salah A ver Vamos por el siguiente Greilich Ya Es el único También El que tiene mejor media Aparte el único de la Premier Sí así que voy por Greilich Estoy guapo Tranquilo hombre Tranquilo hombre Como pueden ver Falta uno El último El último Exacto Aquí yo sé que va a salir El bicho Algo me dice Saldría el bicho Sería emocionante Vamos a ver Vamos a ver O un Bandai Por favor Y sale Y sale Es el Al menos tienes dos de la Premier Fornals y Fredericks No sé Sí yo me voy por este Ya que no tengo laterales Ah Fredericks puede ser bien Sí así que me voy por este crack Como pueden ver De valoración tenemos 83 Y química 20 Todo esto va a cambiar En 3 2 1 Go 20 minutos después Y bueno chicos Esto es lo máximo Que pude aumentar Miren como pueden ver Valoración 85 ¿Aumentaste algo? Química 25 Nada más No se puede hacer nada más Un DT de Premier Te puede ayudar Sí Me puede ayudar A ver vamos Sácalo Sácalo Por favor te lo pido Y tiene Todos tus jugadores Eran de Premier No me acuerdo Qué lamentable Y mira A atrás yo no estaba uno de la liga Y a vos te sale de la liga Listo No la puedo creer No Chao Escoge al que tú quieras brother Yo me voy por A ver Por esto Sergio Exacto Por Sergio Vamos Y ahora A ver vamos Valoración total Tú tenías 114 114 de Papi Edson Y Ramirín Como siempre Pero has mejorado El anterior foot draft del 23 Tenías 104 Has practicado ¿Eh? Ay Qué fácil Y bueno mis amigos Como siempre Ya tú sabes Qué cosa Sigo siendo Pero sigo siendo El rey Bueno bueno mis cracks Ya sabes Ramirín A seguir practicando brother Tranquilo tranquilo Pero ellos si ellos quieren La revancha La revancha Ok Comenten y dejen su buen like Y sé que lo voy a ganar Así que chicos Todo está depende Bueno depende de ustedes Para que Haga la revancha Y le gane a Papi Edson Recuerden también Que el canal de Ramirín Está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver más foot draft Modo carrera Bromas que hace Etcétera Y bueno Con nosotros será Hasta un próximo video Porque si crack Habrá su revancha Pero Para que sea más divertido Porque ya estoy cansado De ganarte Con épico castigo El que pierda Puede que se tiñe el pelo O se rape O se rape las cejas Así que Ya tú sabes bro Si quieres esos retos Deja tu like ahora mismo Ahora sí Sin nada más que decir Pórtense muy bien Y hagan Todos los taritas Chau 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 La pantalla Para que animes Al resto Con ese